¿Quién es Andrés Castro? Es un héroe nacional de Nicaragua y su acción heroica es por antonacia el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional. Alcanzó el grado militar del sargento primero otorgado durante el gobierno del general Tomás Martínez Guerrero. Nació en la comarca Jícaro Galán, municipio de San Francisco de Carnicero, departamento de Managua, en el año de 1831 y murió el 8 de agosto de 1882. Andrés Castro fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la batalla de San Jacinto el 14 de septiembre de 1856. Cuando a falta de munición en su rifle de chispa derribó de una acerteja perada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que defendía. Nació en Managua en 1831, República Federal de Centroamérica, actual Nicaragua. Falleció el 8 de agosto de 1882 a los 51 años en Managua, Nicaragua.